Yo soy así Mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy seco, soy dulce a veces y nada me va a cambiar Quieres me tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres me tal como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quieres me tal como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces Y así es como voy a ser Quieres me tal como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quieres me tal como soy Quieres me tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres me tal como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quieres me tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres me tal como soy, con mis noches y mis sueños Con mis noches y mis tiendas Con mi manera de amar